Bienvenidos a este, su canal, Valeos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos un video especial de colaboración con nuestro colega del canal Crónicas del Chibiscollo, Historias de Aves. Así que te recomiendo darte una vuelta a su canal y ver no solo esta colaboración, sino también todo su contenido. Te dejaré un link en la descripción para que veas el video de esta colaboración en su canal. Y hoy te platicaremos de uno de los eventos biológicos más importantes que moldearon la vida en lo que hoy reconocemos como América. Así es, me refiero al Gran Intercambio Biótico Americano. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. El Gran Intercambio Biótico Americano, o JIVA por sus siglas, fue un fenómeno biológico de eso, intercambio de biota, o sea, formas de vida. Este se produjo cuando la biota de una región biogeográfica se encontró con la de otra región, previamente inconexa y miembros tanto de un lado como del otro comenzaron a dispersarse hacia el nuevo sitio. En el caso del JIVA, este se produjo cuando América del Norte se encontró con América del Sur. Y es que quizá no lo sepas, pero América no siempre fue un continente único. De hecho, fuera de la Pangea, en la que todos los continentes estaban unidos en una única masa de tierra, América del Norte y Sudamérica dejaron de estar juntas desde hace 162 millones de años. Aproximadamente desde el Jurásico Tardío. Y no se volvieron a conectar, sino hasta el Cenozoico Tardío. Pero de eso y el tiempo exacto, les cuento más a detalle en el video del Chiviscollo. El JIVA fue un fenómeno que involucró muchas formas de vida, pero en este video nos centraremos en los mamíferos, y más específicamente en aquellos que vinieron del sur. Ya en otra ocasión hablaré de los que invadieron Sudamérica desde el norte. Los primeros mamíferos migrantes procedentes del sur son animalitos que han pasado desapercibidos y suelen ser ignorados por la literatura científica cuando se habla del JIVA. Se trata de los Tlacuaches o Sarigüeyas, que se encuentran en depósitos de Colorado, Dakota del Sur y Florida, que datan de entre hace 16 y 13 millones de años, lo que corresponde al Mioceno Medio. Desafortunadamente, estos solo están identificados a nivel de familia, Didélfide, por lo que se desconoce qué tipo de Tlacuaches eran exactamente. Y es que, aunque oímos Tlacuache, no todos eran iguales. Y ahora abordemos a la megafauna. El primer migrante del sur identificado en el registro fósil norteamericano es Pliometanastes protistus, un perezoso de la familia Megaloníquide, que pesaba cerca de 185 kilogramos y que fue descubierto en una localidad llamada Canal Sifón ubicada en California. Este sitio data de hace 8.19 millones de años, por lo que corresponde al Mioceno tardío. El género Pliometanastes también ha sido reportado para Nuevo México, Nebraska, Texas, Florida, México y Costa Rica. Posterior a este perezoso, pero coexistiendo con este, arribó Tinobadistes cegnis, un miembro de la familia Milodontide, de 645 kilogramos y que fue descubierto en Florida. Esta especie vivió también durante el Mioceno tardío, hace 7.51 millones de años. Los miembros de este género han sido descubiertos además en Texas y Nebraska. Más tarde, hacia los 5.8 millones de años, todavía durante el Mioceno tardío, tenemos al recientemente descrito Sacatzontli cotobrusensis, un miembro de la familia Megaloniquide, que apenas llegaba a la altura de la cadera de un humano adulto. Esta especie vivió en lo que hoy es Costa Rica, pero no es la primera descrita de su género. Ese puesto lo tiene su primo Sacatzontli tecolotlanensis, de Jalisco, en México, que vivió hacia los 4.95 millones de años ya durante el Plioceno. Como su primo costarricense, el perezoso pliocénico de México apenas llegaba a la altura de la cadera de un humano adulto. Al ver estos registros, parece claro que los primeros en aventurarse fuera de Sudamérica fueron los perezosos, que son grandes nadadores, por lo que pudieron saltar de isla en isla en el recién formado Arco de Panamá. Sin embargo, no fueron los únicos migrantes del sur. La segunda ola de mamíferos procedentes de Sudamérica se compone de otros enartros. Entre ellos tenemos a los cingulados, con dos grupos, el de los gliptodontes, representados por el género Glyptotherium, y el de los Pampaterios, representados por el género Plaina. Ambos procedentes del área de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México, y que datan de hace 3.9 millones de años, por lo que pertenecen al Plioceno Temprano. En la misma zona, pero en sedimentos más recientes, de hace 3.6 millones de años, encontramos a los capibaras. La asignación de estos está en duda, pues se les ha atribuido a dos géneros diferentes, por un lado Neokerus, y por el otro a Fugaterium. Cualquiera que sea su estatus, estos son los primeros roedores y stricognatos en territorio norteamericano. Con esto, queda casi totalmente configurada la mastofauna procedente de Sudamérica en América del Norte. Sin embargo, aún nos faltan tres grupos importantes. Por un lado, los perezosos más grandes de todos, los miembros de la familia Megateride, que hicieron su aparición en esta parte del mundo con la especie Eremoterium e Omigrans, registrada en Carolina del Sur y Florida. El registro de Carolina del Sur en el condado Dorchester es el más antiguo, pues data de hace aproximadamente 2.5 millones de años, lo que corresponde al Pleistoceno Temprano. Por otro lado, tenemos a los dasipódidos, una familia de armadillos que tienen como representantes modernos mejor conocidos a los armadillos de nueve bandas. De estos, la primera especie registrada en América del Norte es Dasipus velus, que aparece en el registro fósil de Florida y Nebraska hacia los 2.5 millones de años, aunque posteriormente se distribuiría a otras zonas del continente. Finalmente, tenemos una migración bastante discreta que apenas y se toma en cuenta, la de los toxodontes, pues este grupo de animales no formó parte significativa de las faunas de América del Norte y se extinguió sin dejar descendientes. La única especie que formó parte del Jiva fue Mixotoxodon larensis, reportada en abundancia en Centroamérica, pero con presencia en algunas partes de México y Estados Unidos. La mayoría de estos sitios corresponden al Pleistoceno tardío, con excepción quizá del río Tomayate en El Salvador, que tiene una posibilidad correspondiente al Pleistoceno medio. Aún con todo esto, estos no fueron los únicos grupos de organismos procedentes de Sudamérica, pero de eso les va a contar un poco más nuestro amigo Alberto. Hola, bueno, a ver, espérense, esto no parece ser crónicas del chiviscollo, pero en fin, hoy estamos aquí fuera de nuestra distribución conocida para platicar un poco de aquello que ocurrió con las aves durante el gran intercambio biótico americano. Primero que nada hay que aclarar dos cosas. Las aves no tienen un registro fósil tan extenso y estudiado en el contexto del gran intercambio como el que tienen los mamíferos. Y también tenemos que aclarar que como durante mucho tiempo se consideró que el punto importante, el cierre completo del Istmo de Panamá ocurrió hace 3.5 millones de años, muchos de los estudios que se han hecho previamente sobre las aves en este gran evento biogeográfico, tienen esa fecha como un punto clave. Sin embargo, ahora sabemos que esto no es así y seguramente en años futuros estaremos viendo muchos nuevos estudios y muchos nuevos descubrimientos acerca del tema de las aves. Y una vez entendido esto, ahora sí, comencemos a hablar acerca de lo que sabemos de algunas de las familias de aves que tomaron parte de este grandísimo intercambio biótico americano. Y creo que sería bueno comenzar con el grupo de invasores del sur más exitoso en Norteamérica. Y me refiero, por supuesto, a la familia Troquilide, a los colibríes. Porque resulta que los colibríes, aunque los veas así pequeñitos, en realidad tienen una capacidad de dispersión bastante grande. Recordemos que incluso en la actualidad tenemos especies migratorias que cruzan grandes extensiones de mar abierto como el colibrí de garganta rubí o especies migratorias que migran miles de kilómetros a través del continente. Y se propone que los colibríes colonizaron el norte del continente a través de varios eventos de invasión. El primero de ellos ocurrido hace unos 12 millones de años, con el linaje que dio origen a grupos exclusivos de Centro y Norteamérica, como lo son el género Lampornis y también el preciosísimo Lamprolaima rami, un favorito del canal. Bueno, de Crónicas del Chiviscollo. Y también al clado de los llamados colibríes abeja, que es el grupo de colibríes que colonizó los ecosistemas templados del norte del continente, con una especie que es Celasforus rufus, llegando incluso hasta Alaska. Mientras que posteriores eventos de colonización por parte de otros grupos de colibríes, trajeron a las tierras tropicales del norte del Istmo de Panamá, géneros como Faetornis o Loformis. Por otro lado, se propone que la colonización de las islas del Caribe por parte de los colibríes fue un poquito más tardía, por ahí de hace 5 millones de años, y que tuvo varias rutas de invasión, porque en el Caribe tenemos tanto representantes de los grupos que evolucionaron al norte del continente, como los colibríes abeja, con el colibrí más pequeño del mundo, que es Melisuga elene, o también representantes de grupos que se originaron en Sudamérica, como los mangos. Esos mangos no, estos mangos, los mangos del género Antracotórax. Otro ejemplo de invasores del sur es la familia Traupide, que se originó en Sudamérica y que es una familia enormemente diversa en la actualidad. Esta familia agrupa muchas especies que tienen muchas morfologías distintas y que tienen también muchos hábitos diferentes. En la familia Traupide tenemos a las coloridas Tángaras del género Tángara, unos representantes de las selvas tropicales por excelencia, pero también tenemos a los pinzones de Darwin, porque sí, los pinzones de Darwin son de la familia Traupide, son Tángaras. Pero el hecho que nos importa aquí es que, hasta donde sabemos, esta familia comenzó a salir de Sudamérica hacia el norte, poquito después de los colibríes, con la fecha más temprana estimada para el inicio de su colonización hacia el norte, hace unos 8.4 millones de años. Y parece que a partir de entonces se extendieron hacia el norte vía Centroamérica y también vía las islas del Caribe. Aunque por el lado de las islas del Caribe la familia Traupide no llegó a alcanzar el continente, al menos hasta donde sabemos, en esa región sí se desarrollaron ciertos linajes particulares como el género Melofirra. Mientras que por el lado de Centroamérica los representantes que más al norte se extendieron, de lo que sabemos hasta ahora, son los semilleros del género Esporófila, que llegan incluso a pasar la frontera con México y llegar a Estados Unidos, siendo los únicos miembros de la familia Traupide que de manera natural ocurren al norte de la frontera de México. Por otro lado, hay linajes cuya colonización hacia el norte se estima que fue mucho más tardía, como por ejemplo los hormigueros de la familia Tamnofilide. Este es un grupo de aves muy interesante que se desarrolló en las regiones tropicales de Sudamérica y que se caracteriza por tener una fuerte dependencia de las extensiones continuas de vegetación para poder desplazarse y dispersarse. Tanto es así que incluso en especies actuales, en especies vivas, los grandes ríos de la cuenca amazónica representan una barrera entre ellas. Y la evidencia que tenemos sobre el desplazamiento de este grupo nos cuenta que su movimiento hacia el norte fue mucho más tardío, allí de los 3 millones de años, probablemente siguiendo las extensiones de bosques tropicales húmedos que se extendieron a lo largo de Centroamérica hasta llegar al sur de México. Y aunque muchas de las especies de la familia Tamnofilide que viven al norte del Istmo de Panamá son compartidas con las grandes áreas de selva tropical de Sudamérica, hay algunos linajes que se desarrollaron aparte al norte del Istmo, como por ejemplo el hormiguero maya o Formicarius momíliger. En general, estos tres ejemplos que les he puesto representan las dos grandes estrategias que conocemos que las aves que vivían al sur del continente tuvieron para desplazarse hacia el norte. Por un lado, grupos que tienen una mayor capacidad de dispersión, como los colibríes, la familia Troquilide, las tángaras, la familia Traupide, o los loros, pericos y guacamayas, la familia Cittacide, se desplazaron hacia el norte por Centroamérica y también por las islas del Caribe, desarrollando incluso linajes únicos de cada una de estas regiones. Mientras que por otro lado, grupos como los hormigueros de la familia Tamnofilide, los trepatroncos de la familia Furnaride y las Gralarias, las preciosísimas Gralarias de la familia Gralaride, cuya capacidad de dispersión es mucho más reducida y dependen en gran medida de las extensiones continuas de vegetación para poder desplazarse, se movieron hacia el norte únicamente vía Centroamérica y no tenemos evidencia ni presente ni fósil de su presencia en las islas del Caribe. Por otro lado, hubo familias de aves que originalmente vivían al norte del continente y que se desplazaron hacia el sur. La evidencia actual de la que disponemos nos cuenta que los chipes y reinitas, es decir, la familia Parúlide, los chivirines y saltaparedes, es decir, la familia Troglodítide, y también los Censontles o Calandrias y Tencas, como se les llama en el sur del continente, es decir, la familia Mímide, se movieron de norte a sur. Aunque a estas alturas el cuándo y dónde cruzaron todavía permanece un poco en discusión, ya en años futuros veremos qué pasa. Resulta que hay una familia de aves viva de la cual sí tenemos evidencia fósil de dónde estaba y hacia dónde se movió. Me estoy refiriendo a los momotos. Conocemos hasta ahora un único fósil de un miembro de la familia Momotide que no ha podido ser determinado hasta género o especie de hace unos 8 millones de años proveniente de Norteamérica, en particular de Florida. Y sabemos que actualmente la familia Momotide es puramente tropical, extendiéndose desde México hasta Argentina. Sin embargo, no hay ninguna especie de momoto actualmente en las Antillas y tampoco hay evidencia fósil de su presencia en el pasado en esas islas. Y dado que sabemos que los momotos también son un grupo de aves que dependen fuertemente de las extensiones continuas de bosque para poder dispersarse, el consenso actual es que el linaje que dio origen a las especies actuales de momotos se movió de norte a sur vía Centroamérica y alcanzó Sudamérica en donde se diversificó en varias especies del género Momotus y dos del género Bariftengus, lo cual también explicaría su ausencia presente y pasada de las islas del Caribe. Y finalmente tengo que hablarles de una ave de una familia extinta que se originó en Sudamérica y la cual conocemos sólo por sus fósiles su presencia en Norteamérica. Me estoy refiriendo a la poderosísima Titanis walleri, miembro de la familia Forurracide. Los restos de esta especie se han encontrado en Norteamérica, con fósiles que vienen de Texas y que datan de hace unos 5 millones de años y con otros fósiles que vienen de Florida y que datan de hace unos 2 millones de años. Y su posible ruta de arribo es bastante interesante, pues se propone que llegó a través del Caribe, a través de las Antillas, lo cual para un ave no voladora de su tamaño parecería bastante inusual. Sin embargo, mi dominio de linajes extintos que ya no tienen remanentes vivos en la actualidad es bastante poco. Pero por aquí arriba espero que Paleos les esté dejando una tarjetita al vídeo que ellos hicieron sobre aves del terror, donde se explica un poco a profundidad esto de Titanis walleri y de muchas otras especies. Y antes de regresar a mi distribución habitual, me gustaría recordarles que estos procesos, aunque pareciera que pasaron hace millones de años, dejan su huella en las distribuciones de las especies y familias de aves que todavía podemos ver al día de hoy en nuestro continente. Y que incluso en la actualidad tenemos especies que siguen extendiendo su distribución hacia el sur o hacia el norte. Siguiendo tal vez las mismas rutas que esos linajes del pasado siguieron también para conformar la avifauna del continente americano como la conocemos hoy. Hey, y antes de que se me olvide, muchas pero muchas gracias a Paleos, historia de la vida en la tierra, por hacer posible esta colaboración para contar una historia muy grande. Estas invasiones procedentes del sur no fueron fenómenos aislados, sino que dieron forma a las faunas del Pleistoceno tardío y posteriormente a las del Holoceno. Precisamente es durante esta temporalidad que México contaba con 7 especies de tlacuaches, 3 especies de armadillos, 2 especies de Pampaterios, una de Gliptodonte y en cuanto a los perezosos gigantes existían 5 especies de megaloníquidos, una de Megatérido, una de Notrotérido y una de Milodóntido. Otros invasores sureños fueron los osos hormigueros, de los que existieron 2 especies. También tenemos al raro Mixotoxodon larensis y entre los roedores contábamos con una especie de capibara, una de Cunicúlido o paca y 2 de Dacipróctidos o agutíes y finalmente 2 de Puercoespines americanos. Luego de unos eventos climáticos catastróficos al final del Pleistoceno, toda esta diversidad acabó siendo mermada significativamente y pasamos de tener esto a tener esto otro. Y si contamos a los murciélagos originarios de Sudamérica y que invadieron Norteamérica, tenemos las siguientes familias en México durante el Pleistoceno y Holoceno, Mormopide, Noctilionide, Filostomide, Triopteride, Embalonuride y Moloside, sumando un total de 37 especies Pleistocénicas y 91 especies actuales. Así pues, el aporte de mamíferos procedentes de Sudamérica es importante en la configuración no solo pretérita sino actual de las faunas. Sin el gran intercambio biótico americano, seguramente esta región del mundo tendría muchísimas menos formas de vida y sus ambientes quizás se hubieran visto más fuertemente impactados por la extinción de finales del Pleistoceno. Estudiar este intercambio biótico y profundizar en sus etapas tempranas es una labor que lleva ya varias décadas, pero que está muy lejos de finalizar. Ahora, con las nuevas tecnologías quizás podemos saber un poco más de cómo inició esta gran historia, la historia del gran intercambio biótico americano. Y muchísimas gracias a Alberto de Crónicas del Chiviscollo por sugerir esta colaboración de la cual estuvimos muy contentos de participar y pues bueno, visiten su canal, vean sus videos, si les gustan las aves de verdad no se van a arrepentir, es una experiencia muy pero muy satisfactoria. Muchas gracias y hasta la próxima. Y bien, eso fue todo en esta ocasión, si este video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleo like, suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de unos migrantes sudamericanos en la tierra.